Muy buenas noches, estimadas escritoras reunidas el día de hoy. Gracias por asistir a la convocatoria de la revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz este 19 de junio del 2021 para tener una velada literaria y hemos escogido el tema de flores de cristal. Bienvenidas sean todas ustedes y nuestra primera invitada, Evelyn Covarrubias. Muchas gracias, muy buenas noches. Soy Evelyn Covarrubias de la ciudad de Los Andes, Chile. Es un gusto para mí compartir nuevamente y ser parte ya de Poetas Sin Fronteras. Mi poema se titula Seres de Cristal. En este jardín de sociedad hay pequeños seres que lo adornan con sus juegos y risas, con saltos y brincos. Seres delicados como el cristal, frágiles cuando son agredidos, frágiles en la falta de sus necesidades, con miradas tristes y lágrimas que desbordan emociones. Seres pequeños y frágiles que con tan poco y algo entretenido ríen felices. Necesitan caricias, palabras de amor, dulces abrazos, comprensión y para una infancia segura, protección. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Continuamos con nuestra amiga Lucila Reyes. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo soy Poetas Sin Fronteras y soy de la Ciudad de México. Este es un pequeño cuento que se llama Loto de Cristal. Y dice así. Yo lo esperaba como todos los jueves a las seis de la tarde en nuestro café favorito. Con el paso de los años comenzó a retrasarse un poco y era lógico, su andar no era como el de antaño. Ese día llegó apresurada con una enorme sonrisa que la hacía lucir más bella. La vi y me pareció tan hermosa. Sus ojos tenían ese brillo especial que hacía desaparecer las múltiples arruguitas que el tiempo había dibujado. Después de sentarse y pedir su capuchino bienes, que era el favorito, me miró, extendió una mano y me entregó una pequeña caja de madera. ¿Qué es? Pregunté. Y con la inquietud y la emoción de una niña me dijo, mi madre, ábrela. La abrí y era una pequeña flor de loto de cristal. Me dijo que los antiguos chinos creían en el Feng Shui y que ésta servía para irradiar energía positiva al medio ambiente y tradicionalmente era relacionado con la diosa de la riqueza. Pero además me dijo, esta flor es muy especial, pues me la dio mi abuela y me dijo que siempre que tuviera un problema se la platicara la flor y que ella se encargaría de resolverlo. Me dijo que la cuidará mucho, pues cuando la necesitas, aunque la quieras, no la vas a encontrar. Cuando no la necesitas, aunque la quieras, no la vas a encontrar. Pero cuando la necesitas, aunque no la pidas, va a aparecer delante de tus ojos. Ya claro, se lo agradecí y la guardé con cuidado y no la volví a recordar hasta que tuve un problema muy fuerte, que pensé que no se resolvería jamás. Estaba pensando en ello cuando abrió un cajón y apareció. La tomé con cuidado y la puse frente a la mesa del comedor y comencé a platicarle mis problemas. Sé que es difícil de creer, pero de pronto las flores comenzaron a irradiar unos tonos brillantes que hicieron resplandecer toda la habitación. Era increíble. Me quedé maravillada y la dejé ahí adornando la casa. Más tarde, cuando fui al doctor, me dijo que era increíble cuando mi cáncer había desaparecido. No lo podía creer. Estaba radiante y corrí rápidamente a la casa a buscar mi flor. Y no la encontré. La busqué, la busqué y la flor desapareció. Con los años, la flor ha venido apareciendo y desapareciendo muchas veces, siempre resolviendo pequeños o grandes problemas que se me van presentando. Así estaba ese día. Y hoy, que la quise buscar para enseñárselas, no la encontré. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Muy bonito el cuento. Y nos vamos con nuestra amiga Ana Ahumada. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ana Ahumada. Soy de la ciudad de San Esteban, Chile. Y siempre es un honor compartir con ustedes esta velada. Y hoy quiero compartirles una prosa poética de mi autoría que se llama Un Segundo. Estaban allí, estáticas, inmóviles, asimétricas e impolutas, esparcidas sobre sus mejillas como flores de cristal, suspendidas en el tiempo, en un breve momento, en que la pena se hizo vívida, un segundo de eternidad, oscura y fría. Hasta que al parpadear, por fin fluyeron como un río desbordado para así abandonar su alma y alejarse solo un poco. La pena puede durar un segundo, un segundo que se hace eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Y bien, continuamos ahora con María Luisa Givares. Buenas noches. Como siempre, un placer convivir con todos ustedes, intercambiar ideas, escuchar sus letras. Y pues me llena de orgullo estar aquí con ustedes. Soy María Luisa Olivares Aldana, soy del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Bueno, pues, empezaré con algo de mi autoría que yo titulé Pétalos de Cristal. Rosa de pétalos blancos, nítidos como paloma al nido. Suave brisa, embriagante en la arboleda, donde los árboles cuchichean y rumuran los amores de aves y de parejas. El rosal también se alegra y en su frágil cáliz mil crepúsculos de polen como polvo de oro se esparcen por los confines cuando es visitada por las abejas. Hay muchos jardines, hay entre muchos jardines un rosal de flores blancas que al contacto con la lluvia se estremece y sus pétalos de nítida blancura al contacto con el agua de la lluvia. Sus corolas semejan copas de un traslúcido cristal y el aire que oprime mis sentidos. Escucho esa música que invita a tomar esa corola copa entre mis dedos y transportarme a un mundo de quimera besando y brindando su nítida belleza. Les comento, la flor que parece de cristal que está en el fondo de donde está Ramón se llama Difilia gravi tiene pétalos blancos que se vuelven transparentes con la lluvia cuando se secan vuelven a ser blancos crecen en forma silvestre en bosques de China, Japón y también en el este de Estados Unidos sobre todo en clima frío esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Y bien, ahora nos vamos con nuestra amiga Carmen Ramos. Ahí está bien. Era al revés. Ahora sí. Ya. Flor de cristal. Deja ya de mirar el rosal. Cuando abra sus capullos la visión te hará creer que son flores de cristal. Ahora que está con los párpados dormidos la niebla los nutre y les recopila todas sus memorias anteriores. Lo mismo hace con su vestimenta, aroma y belleza. No intentes tocarla. Solo acaricia e imagina su magnitud. Confórmate alegre que en primavera maduras y perfumadas serán tangibles y palpables. Entonces allí en su tiempo las podrás tener una a una con su doblez. Y ahí verás que querrás atesorarlas como flores de cristal. Gracias. La misma información que dio Luzma la tenía también yo el nombre de la Dicella gravi que es una hierba arbusto de China Japón que es de zonas húmedas roscosas y cuando llueve le llaman la flor del esqueleto porque cuando llueve las gotitas si tocan la vena de la flor se vuelve transparente y queda la pura venita por eso le dicen como curiosamente la flor esqueleto y cuando se seca vuelve a ser blanquita y hermosa. Gracias. Gracias Carmelita. Bien, ahora continuamos con nuestra amiga Silvia. Muy buenas noches a todos con todo placer me encuentro aquí en esta reunión sobre las flores de cristal. debo confesar que me costó mucho hacer un poema entonces tomé a César Vallejo en el Trilce y encontré un poema que de alguna manera me permitió hacer el mío. Entonces primero voy a leer el de César Vallejo que creo que este poema bueno Trilce es un es un libro complicado un poco complicado verdad el contenido no siempre se puede contemplar de manera muy sencilla y muy clara pero creo que este poema tiene mucho que ver con la ideología comunista que Vallejo sostenía por lo menos en esos momentos El poema se llama Este cristal aguarda ser sorbido Este cristal aguarda ser sorbido en bruto por boca venidera sin dientes no desdentada Este cristal es pan no venido todavía hiere cuando lo fuerzas ya no tiene cariños animales mas si se le apasiona se melaría y tomaría la horma de los sustantivos que se adjetivan de brindarse quienes lo ven allí tristes individuo incoloro lo enviarían por amor por pasado y a lo más por futuro si él no dase por ninguno de sus costados si él espera ser sorbido de golpe y en cuanto transparencia por boca venidera que ya no tendrá dientes Este cristal ha pasado de animal y marchose ahora y marchose ahora a formar las izquierdas los nuevos menos déjenlo solo no más es todo gracias 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 maestra Silvia y continuamos con nuestra amiga Heidi Sosa Buenas noches mi nombre es como lo dijo Ramón los saludos desde la ciudad de Guadalajara donde ha llovido todo el día un gran día para tomar toque y compartir con los amigos en esta ocasión les voy a compartir un poema a propósito de esta reunión que se titula una flor y comienzo una flor una flor de cristal ostentaba entre los liberos sin fragancia sin espinas y sin notas rojas lista para hacerlo reír hacer unos versos o ser compañía en las congojas dulces tareas en su fantasía en una realidad de triste escarnio que opacaba fácilmente su alegría yo fui esa flor flor de cristal el líquido resumado de mis ojos hidrataron lo que impermeable parecía el tallo se tornó flexible entre múltiples abrojos y extrañamente una corola fractal en mi vida renacía muchas gracias muchas gracias Heidi bueno yo les quiero compartir un poema de de mi libro Colibrí que se titula La canción que no pude cantar al borde de mi cama el sol iluminaba los sueños de un joven amor sentimientos entre las paredes y un cuerpo gritando con ansias escuché en mis desvaríos tu voz y los latidos de mi pecho llorando sin piedad abrazo mis hombros que gimen y gritan al sentir el lienzo de la soledad la radio suena a las dos de la mañana los paisajes nocturnos de los recuerdos provocan lágrimas y no no puedo llorar giro el alma provocar el canto de la melodía que se extingue en los recuerdos provocando notas y poemas no pronunciados no canto dolor que impide al borde de mi cama tres de la mañana las pesituras que se ahogan en ecos ausentes a lo lejos un gato maúlla en serenata a la luna miento si digo que canto la melodía de mi locura gracias y abrimos nuevamente el segundo bloque con nuestra amiga Evelyn Covarrubias de Chile gracias este poema se titula natura de cristal flores bajo el encanto de la helada como si el tiempo se congelara a la luz del sol en la fría mañana se lucen en colores de armonía una gota de rocío formando un cristal de agua a punto de desvanecerse y perderse en el tiempo flores de cristal bajo el encanto de la helada se dejan acariciar por el frío rocío dueñas de su propio momento uniéndose en el encanto propio de la natura tan sabia y perfecta cumpliendo el ciclo de esta unión entre flores y gotas de rocío muchas gracias gracias Evelyn continuamos con Lucy bueno es un poema y dice así se forjó tu amor como un pequeño botón en mi corazón nació un pétalo con cada emoción con dulces pinceladas una hermosa flor de cristal relucía con tu voz con tus besos resplandecía y cuando me cantabas parecía brillar con la misma intensidad del sol amaba yo mi flor quizá tanto como te amaba a ti pero esta se rompió en mil fragmentos el día que te vi partir fueron tantos los pedacitos que quedaron que no la pude arreglar y tanto mi corazón lastimaron que nunca nunca más he vuelto a amar muchas gracias gracias Lucy y continuamos también con nuestra amiga Ana Ahumada de Chile en esta segunda ronda tuve la misma inspiración que Evelyn en honor a la estación que estamos viviendo ahora a las heladas y este poema se llama Flores de Cristal el día cerró sus ojos y resplandeció la luna el cielo despejado anuncia el frío que se esparce silencioso sobre los campos y montes el rocío cae en la madrugada esparciendo minúsculas flores de cristal sobre el pasto sus pétalos traslúcidos son hermosos brillantes como pequeñas reinas coronadas de estrellas y alajadas de joyas de hielo su belleza tan etérea y frágil permanece hasta el amanecer cuando la noche abre sus ojos y la claridad del día extiende sus dedos para acariciarla desvaneciéndose para siempre en el ciclo eterno de la helada muchas gracias gracias Ana y continuamos con Luzma nuevamente de Veracruz México bien mi segunda participación participación lo tomé de este pequeño librito de mi colección de mis pequeños libros muy pequeñitos es este de poemas universales y de autores universales traté de buscar el autor que se llama Serafín y Joaquín Álvarez Quintero posiblemente sean peruanos porque la edición es de Perú y se llama así era un jardín sonriente era un jardín sonriente era una tranquila fuente de cristal era a su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él a la orilla de la fuente un caballero pasó y la rosa dulcemente de su tallo se paró y al notar el jardinero que faltaba en el rosal cantaba así plañidero receloso de su mal rosa la más delicada que por mi amor cultivada nunca fue rosa la más encendida la más fragante y pulida que cuidé blanca estrella que del cielo curiosa de ver el suelo resbaló a la que una mariposa de mancharla temerosa no llegó quien te quiere quien te llama por tu bien o por tu mal quien te llevó de la rama que no estás en tu rosal tú no sabes que es grosero el mundo que es traicionero el amor que no se aprecia en la vida la pura miel encendida en la flor bajo qué cielo caíste aquí en tu tesoro diste virginal en qué manos tres hojas qué aliento quema tus hojas infernal quien te cuida con esmero como el viejo jardinero te cuidó quien por ti sola suspira quien te quiere quien te mira como yo quien te miente que te ama con fe y con ternura igual quien te llevó de la rama que no estás en tu rosal por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor que faltaba a tu recreo que a tu inocente deseo soñador en la fuente limpia y clara espejo que te copiara no te di no te di los pájaros escondidos no cantabas en sus nidos para ti cuando era el aire de fuego no refresqué con mi riego tu calor no te dio mi trato amigo en las heladas abrigo protector quien para sí te reclama que hará bien o te hará mal quien te llevó de la rama que no estás en tu rosal así un día y otro día entre espinas y entre flores el jardinero el jardinero plañía imaginando dolores desde aquel en que a la fuente un caballero llegó y la rosa dulcemente de su tallo se paró muchas gracias gracias Luzma y continuamos con nuestra amiga Carmen Ramos ahora sí ahora sí voy a decir buenas noches soy de la ciudad de Los Andes Chile complacida y muy contenta de pertenecer a Amigos Sin Fronteras yo hice una prosa poética que se llama La Lámpara ahí está desde el techo de la casona pende tranquila añosa inmensa y opaca ya no luce maravillosa frente a mí ambas nos reconocimos desde niña me adormecía con dulce música cuando la brisa la rozaba el diseño enmarallado con flores de cristal con mis hermanos le lanzábamos granos de uva y abríamos la boca para recibirlas de bajada fue cómplice en nuestras citas secretas con algunas malas actitudes la ofendíamos y la irritábamos ya no ilumina en cada rincón ahora gime sus lágrimas desvencijadas prisionera en silencio y soledad con tapices y muebles viejos desgastados ya no quiere vivir allí no tiene sentido todos se han marchado y por qué a ella no la han descolgado vengo por ti mi adorada lámpara te voy a restaurar viviremos juntas otra vez tengo una linda y moderna casa quedarás divina en tu nuevo hogar y engalanada como yo te voy a dejar sabes tengo un hijito le he hablado de ti quiere conocerte ya tendrás una belleza sin igual y tus flores de cristal volverán a brillar y volverán a encantar gracias gracias carmelita muy bonito y continuamos con nuestra amiga silvia aquí no gracias ramón yo vivo aquí en xochimico en la ciudad de méxico y después de haber leído el poema de de vallejo de césar vallejo de trilce 38 que se llama este cristal aguarda ser sorbido pues escribí un poema que me arrepiento un poco porque es un poco violento pero bueno a ver que que piensan ustedes entonces se llama la ciudad es necesario conocer la ciudad cristalina opaca humillante de olores sangrientos de cuerpos tatemados sacados de los parques hay que conocerla y adentrarse a ella porque es la más grande de este infeliz planeta al subir al metro de la ciudad de méxico sabrás por qué los jóvenes no tienen esperanzas verás ciegos con bastones que cantan las antiguas desdichas con un romanticismo pasado ambulantes que venden todo tipo de baratijas discos electrónicos lápices chicles lámparas venenos para rapas moños todo lo inimaginable el día más sorprendente será aquel en que verás a un joven de figura audaz y de ojos profundos con un rostro ángel grande él sube al vagón que está poco lleno lleva una bolsa negra de tela de donde saldrán pétalos de rosas y algo más habla pausadamente y dice acabo de salir de la cárcel deseo que me auxilien pues no he encontrado trabajo entonces abre su bolsa y echa pétalos al piso encima de ellos arroja los cristales de tamaños irregulares y colores verdes como la esperanza extiende con tranquilidad sus cristales se quita la blanca camisa impada la dobla con una pausa irritante de repente se hinca ante su recién altar cuidadosamente acomodado y de manera insólita arroja su espalda sobre los cristales que los pétalos acarician se escucha el ruido de movimiento de la carne que llora rasgándose y la sangre que va enrojeciendo los pétalos y los cristales el espectáculo es descarnado y repugnante nadie saca una moneda todos miran a otro lado nadie comprende comprende cómo desgarrarse así la piel puede ser algo agradable el joven mira con odio a todos los topos y sale del vagón sin cubrir su espalda su sangre injuria los ojos de los transeúntes existen repugnantes escenas de la ciudad de un joven que guarda con mucho cuidado sus sangrientos y sus cristales homicidas gracias 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 maestra silvia y continuamos todos jenny sosa muchas gracias nuevamente bueno soy de la ciudad de oaxaca los saludo de en la ciudad de guadalajara y en esta ocasión les voy a compartir una pieza que alude más al padre con un poema de héctor francisco gagliardi quien fue un poeta argentino nacido alrededor de 1900 y yo en el 84 les voy a compartir un fragmento ya que el poema es muy extenso y se titula poema del padre precisamente oye negra te puedo hablar ya los chicos se han dormido así que así que deja el tejido que después te equivocas hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de ah cuando venga tu padre y con tu padre de aquí y con tu padre de allá resulta de que al final al verme llegar a mí pero ven entrar a caín y escapan por todos lados y yo que vengo cansado de trabajar todo el día recibo de bienvenida una lista de acusados tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme igual que hacía mi padre al escuchar a su vieja entraba a froncir la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se dirigía en defensora lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal si los perdono qué ejemplo es así como los educas si los castigo eres bruto no tienes sentimientos a mí a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía a mí a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo de la gente y de todo lo que pasa los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas por eso nunca les digas ah cuando venga tu padre no quiero encontrar culpables quiero encontrar alegría que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo él llegaba y te aseguro que se acababan las risas en lugar de una caricia o hablarle como un amigo lo miraba confundido presintiendo una paliza que el pobre que no entendía sacudiendo la cabeza escuchaba con tristeza lo que mi madre decía y que él y que él de sobra sabía que con este no se puede que me pinta las paredes que trajo las suelas rotas que la calle y la pelota que me saca canas verdes a la cama sin cenar aburrido me ordenaba mi madre me consolaba y yo yo lo culpaba a él a él que había llegado recién de trabajar cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras los hijos nunca analizan el sentimiento del padre porque el brillo de la madre es tan fuerte que él lo eclipsa solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema si mi padre viviera que recién lo comprendí pero porque nunca me dijo lo mucho que me quería si sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo porque me miraba fijo el primer pantalón largo y sé que hasta me habrá besado cuando ya estaba dormido y bueno hasta aquí porque es más largo es un hermoso poema alusión al día de mañana que yo no soy muy fan de festejar estas fechas comerciales sin embargo sí también creo que es importante fomentar una paternidad responsable una paternidad que se pueda compartir dulcemente y amorosamente gracias gracias Javi bien hoy me da mucho gusto que todas ustedes hayan participado en este maravilloso evento en el marco del noveno aniversario de la revista digital Puertas y Fronteras es un gusto verlas a todas ustedes hoy como flores blancas flores bellas hermosas con un alma exquisita y vamos a hacer de cuenta que la inspiración es una gota de agua que toca su cuerpo que toca su alma y que pasa las convierte en seres de cristal muy buenas noches